¡Aplausos! 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 Mi palo Fue ver el grupo Mirense con Nelson Un golpe ¡Aplausos! Estoy sonriendo, a mi me suelco esperando Que puedas borrugarnos y lejos coseando Sin rumbo, soy todo sopino Y me paso un beso, yo estoy saliendo 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 Y me paso un beso Un chico de familia Yo, un perro desvié a él Cuando llega la madrugada Me llamo siempre la miseria Yo, un perro desvié a él Para esconder en toda la tierra Por un tanto eso, mañadito Cuéntenme mi hueso, mi hueso, mi cala Mi hueso, mi cala Yo, un perro desvié a él Mi hueso, mi cala Yo, un perro desvié a él Yo, yo, un perro desvié a él Porque mi hueso creo un beso Cuando estás saliendo Y me puse el pés Yo, un perro desvié a él Y me llamo, ayú Desde el pés Cuando llegas los besitos ¡Gracias!